Música Hoy está aquí en mi sitio y el sabor, con este ritmo de mi llama Para que bailes en este piotón, con un ane en tu botella Hoy está aquí en mi sitio y el sabor, con este ritmo de mi llama Para que bailes en este piotón, con un ane en tu botella ¡Vamos! Música Hoy está aquí en mi sitio y el sabor, con este ritmo de mi llama Para que bailes en este piotón, con un ane en tu botella Hoy está aquí en mi sitio y el sabor, con este ritmo de mi llama Para que bailes en este piotón, con un ane en tu botella Ritmo Y se aprendió la fiesta Música Hoy está aquí en mi sitio y el sabor, con este ritmo de mi llama Para que bailes en este piotón, con un ane en tu botella Hoy está aquí en mi sitio y el sabor, con este ritmo de mi llama Para que bailes en este piotón, con un ane en tu botella Música Hoy está aquí en mi sitio y el sabor, con este ritmo de mi llama Para que bailes en este piotón, con un ane en tu botella Hoy está aquí en mi sitio y el sabor, con este ritmo de mi llama Para que bailes en este piotón, con un ane en tu botella Música 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 Quieren saludarnos a nuestros amigos de Texcoco Nuestros amigos del Estado de México Nuestros amigos de allá de Estados Unidos Se nos sintonizan ¡Saludos! ¿Qué tal amigos? En esta ocasión queremos saludar a la familia Cisneros y García Allá en Valle de Santiago, Guanajuato A Gilberto de la Cruz Martínez Y su hija Emilia de la Cruz Allá en la Ciudad de México Para Tomás y Jorge Vicencio Allá en Lomas de Cuauhticlán, Iscali Para Octavio Gómez y familia Allá en la Comarca Lagunera Para la familia García Cruz En especial al señor Bulmaro Cruz Hernández En la Colonia El Tesoro A Rosy Marvi y su hijo Antonio de la Cruz Que se encuentran en el hospital Esperando que le echen muchas ganas los dos Les mandamos un fuerte abrazo Al señor Eusebio de la Cruz Que le manda un saludo hasta el cielo A mi mamá Rosita Vicencio Que en paz descanse Gracias a todos ustedes Nuestros amigos y familiares Que nos apoyaron Tanto en oraciones Y vuestros comentarios de motivación Muchas gracias